Y ayer les mostrábamos el testimonio de algunos mendocinos que lo que hacían era refugiarse en sus hogares con ventilador, con aire acondicionado, los afortunados que tienen la posibilidad de contar con estos aparatos, agua fresca, algún que otro lado, la sombra, evitar la exposición al sol en los horarios de mayor intensidad que es entre las 10 y las 16, bloqueador solar y mucha hidratación sobre todo en los grupos de riesgo. ¿A qué nos referimos? A los niños bien pequeños y a los adultos mayores que muchas veces no tienen sed, no la perciben, pero que hay que hidratarse de todas maneras. ¿Qué dicen los profesionales? Que para hidratarse es crucial tomar agua, no bebidas azucaradas y no bebidas alcohólicas. Para hidratarse, tomar agua, pese a que algunos dicen permitirse alguna otra bebida, no, pero sobre todo para la hidratación mejor el agua. Y lo cierto es que tenemos que contarles que hay recomendaciones médicas justamente para evitar ser víctima del golpe de calor, que es una cuestión muy, pero muy seria, más allá de cualquier broma que podamos hacer acerca del verano y de las altas temperaturas. Vamos a escuchar lo que decía Rubén Canan de la unidad de demanda espontánea del Hospital Universitario. Sabemos que esto es una ola de calor que tiene un principio y un fin y lo más importante es, primero, evitar salir a zonas expuestas en forma directa y entre las horas, entre las 10 y media, 11 de la mañana, hasta las 16 horas. Segundo, algo que siempre se insiste es en la hidratación del paciente, de la persona, que debe estar continuo y permanentemente hidratado. Y una cosa importante es que no debe esperar a tener sed para tomar líquido. Cuando no queda otra posibilidad más que estar expuesto al sol en forma directa, bueno, cubrirse, fundamentalmente la cabeza con sombrero, o estar en el resguardo de alguna sombra, usar ropas livianas y la hidratación en forma continua y permanente. La actividad física. Hay personas que, bueno, les gusta hacer actividad física, otras que la necesitan hacer. Se debe evitar en todos momentos en hacerlas en las horas de mayor pico de temperatura. Repito, entre las horas 10 y media, 11 y las 16 o 17. ¿Cuáles serían los síntomas para darse cuenta que uno está sufriendo un golpe de calor? Primero, la sed intensa. Segundo, puede traer trastornos de conciencia. Puede tener sensación de decaimiento, puede tener sensación de mucho calor y puede llegar al desvanecimiento. Si llega a este cuadro es porque la prevención no se hizo, no se pudo hacer o presentó inconveniente. Primero, hay que derivarlo al paciente de un centro asistencial, porque se debe hidratar en forma programada y progresiva. No se puede hidratar en forma brusca. La hidratación, no únicamente de agua, sino que de sales a través de sueros, va a facilitar el estado del paciente.